Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Valladolid, a ver si vemos algo de carnaval. Es martes de carnaval y me temo que no hay mucho carnaval, porque no vemos mucho ambiente. Estamos en una plaza mayor y como veis, no veo yo por aquí mucho ambiente. Aquí estamos ante el conde Ansúrez, la estatua del conde Ansúrez y el ayuntamiento. Y bueno, pues vamos a ver si podemos ver algo por ahí. Vamos por allá, amigos, acompañadme en esta aventura. Amigos, seguimos paseando por aquí por las calles de Valladolid y la verdad es que no. Yo creo que el ambiente ha sido ayer, lunes, porque no vemos nada por aquí. Ha habido un partido de fútbol muy importante en televisión y quizá la gente se ha organizado y ha quedado ayer, porque lo que es hoy no vemos nada. Seguimos, vamos. Aquí vienen unos disfrazados por una de las aceras de Valladolid y están geniales. ¿De qué vais disfrazados? Uy, cada uno una. ¿Tú de qué? Yo de abeja. ¿Abeja maya? Sí. Genial. ¿Tú de qué? Yo de minio. De minio, estás genial. ¿Tú? Yo soy una india, que aquí se me ha roto el traje. Una india y tú otra india. Genial. Y aquí ya van muchos. Bueno, bueno, muchos más indios. Estáis geniales. Bueno, bueno, bueno. Fenomenal. Bueno, fenomenal. Muy bien. Jao. 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 Muy bien. Jao. 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 Muy bien. Muy bien. Pasadlo bien. Hasta luego. Están geniales. Amigos, y desde aquí, desde Valladolid, nos despedimos. No hemos visto mucho carnaval, pero nos hemos encontrado con esos chicos fantásticos que nos han alegrado el día y el momento. Gracias, amigo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Gracias. 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 Gracias.